El caso recuerda a la redada que se realizó en la casa de Donald Trump y donde se hallaron documentos clasificados, pero ¿qué tan pertinente es comparar estos dos casos? ¿Tienen el mismo nivel de gravedad? Son graves. Uno puede criticar a Trump por tener documentos y no tener la mente abierta para ver qué ha pasado, que ahora resulta que hay documentos también en las oficinas de Biden. Sin embargo, lo más serio, en mi opinión, que hizo Trump fue negarse a entregar esa documentación cuando fue descubierta que estaba allí por los archivos nacionales y mentir, firmar que los abogados de él firmaran documentos falsos diciendo que se había entregado toda la documentación. En el caso de Biden, se encuentran estos documentos y inmediatamente él le pide a sus abogados que lo entreguen a los archivos nacionales. Así que, para mí, lo más serio de todo esto es que tal parecía que el fiscal general estaba a punto de presentar un encauzamiento en contra de Trump por los hechos en Narolago. Y ahora ese fiscal tiene que balancear y ver si esta investigación puede proceder sabiendo que el presidente Biden puede estar sujeto a una investigación similar. De eso precisamente quiero que hablemos. ¿Podría Biden enfrentar cargos relacionados con este descubrimiento? ¿Qué repercusiones podría haber contra el mandatario? El llevarte documentos intencionalmente es un delito. Aquí la pregunta es si esto fue algo que se hizo intencional o no. Trump, repito, el hecho de que aguantó esos documentos y se negó a entregarlos por más de un año, eso demuestra intención personal de quedarse con los documentos robados. En el caso de Biden, si se descubre que esto simplemente fue un descuido, que esos documentos estuvieron puestos en esas cajas por empleados de la casa vicepresidencial cuando él se fue de su vicepresidencia y que no tuvo intención personal, pues no hubiera delito en ese caso. Estamos simplemente comenzando un proceso en el caso de Biden y estábamos ya terminando un proceso de investigación en el caso de Trump. Es algo increíble que la coincidencia de estos dos hechos salga a reducir. Y la parte, la forma más dañina para Biden, en mi opinión, es que estos documentos se descubrieron en noviembre y ahora es que se le da publicidad a lo que sucedió. Señor Peña, Albert, sin duda los republicanos han aprovechado este tema para cuestionar el comportamiento de Biden. Ahora que controlan la Cámara de Representantes, ¿qué medidas podríamos estar viendo, teniendo en cuenta que, por ejemplo, ya han reunido esfuerzos para poner bajo escrutinio las investigaciones que se han realizado desde la administración de Biden? No, prepárate para muchas investigaciones relacionadas con Biden y con su hijo Hunter Biden. Las cuestiones de cómo fue que se acumuló el dinero que ganó, millones de dólares que ganó durante los últimos años de la vicepresidencia de su padre. Si se logra establecer algún vínculo directo de que se utilizó la influencia del vicepresidente en aquel momento para poner a su hijo en la junta de directores de la empresa Varisma en Ucrania, ¿qué capacidad tenía Hunter Biden para estar sentado en una mesa de directores de una empresa petrolera y ganando un dineral? Todos estos son temas válidos para investigar. Lo que yo creo que el pueblo americano está también cansado de estas investigaciones partidistas con todos los problemas que enfrenta el país. Así que el Partido Republicano tiene que ver, no arriesgarse a lanzar investigaciones personales y olvidando los temas reales para los que fueron electos y se le dio la mayoría a los republicanos en el Congreso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!